Vamos ahora del Hospital Clínico San Cecilio, que ha rendido homenaje hoy a las cerca de 400 personas que se han jubilado en estos últimos tres años. La pandemia ha condicionado sus últimos años de profesión, pero también su jubilación. A las que han acudido buena parte de las personas que se han jubilado en el Hospital Clínico entre 2019 y 2021. Cuando me jubilé es que me echaron, como es que dice, ya es tu hora, pero sí tuve las intenciones de volver, pero claro, a los celadores no se les da esa oportunidad, yo hubiese venido encantado de la vida. Mi experiencia, bueno, ha sido muy buena, el hospital era mi casa, yo he estado en el clínico antiguo hasta que lo cerraron la primera hora de COVID y después ya me jubilé, pero ha sido mi casa, entré con 18 añitos recién cumplidos y ha sido mi casa. Me he jubilado con mi edad, que estaba muy a gusto y era muy competente estar aquí, pero nosotros no podemos seguir trabajando, eso no queda lo facultativo nada más. En algunas profesiones han podido trabajar más allá de su edad de jubilación, en todas dejan un gran legado a las generaciones más jóvenes. Que sobre todo vivan la profesión, cada uno en su estamento, pero que la vivan, y enfermería es hacer por y para el enfermo. Es muy importante estudiar, trabajar, tecnológicamente estar siempre en un lugar puntero, pero además sobre todo, sobre todo la humanidad, estar cerca del enfermo. Ha habido también un recuerdo para las personas que ya no están. Gracias.